Este grupo de murguitas que cantando quiere hacer Un pequeño nenae a todo aquel que se fue Recordamos con cariño a todos los murguitas viejos Que muchos años atrás cantaron para nuestro pueblo Que grande era Juan Jesús, también cabeza de hierro Y no se fue que era atrás, naranjo que era un talento Y después de aquella guerra, hombres de gran maestría Hicieron murgas famosas, cosas con que sucedía No olvidemos a Emilillo, Alfredo de Direto, Juan E. y Manolito La pava y este señor, y ya con serenidad Con un requiebro de voz, y con pares de silencio Del murguita que murió, de menos el Chapa Gómez Y Francisco el de las Palmas, y aquel que murió en Valencia Que era el gordo de la fábrica Y ya para terminar, hacemos una reverencia A ese murguita y gran hombre Miguel Rubial, el poeta Y de paso le damos Un repasito a los que pillamos Que se puede hacer con los perros con narajos Hay que bordarlo, hay que jalarlo Que se puede hacer con la narajos a la pantoja Hay que moverla, hay que lavarla Hay que suaytarla Hay que mancharla ¿Qué se puede hacer con el vino o la taberna? Hay que beberlo, hay que coinarlo ¿Qué se puede hacer con el vino o la loré? Hay que lavarla, hay que reinarlo Hay que rarvalo Y hay que domésticarlo Que se puede hacer con el vino o la taberna Que se puede hacer con la boina o la taberna Hay que grabarla y desinfectarla Que se puede hacer con los chorizos del alcaide Hay que cogerlo, hay que cortarlo Hay que pelarlo Hay que comerlo Que se puede hacer con el vino o la taberna Que se puede hacer con el vino o la taberna Hay que empezar, hay que andarlo ¿Qué se puede hacer con el vino o la taberna ¡Qué se puede hacer con el vino o la taberna ¿Qué se puede hacer con el vino o la taberna ¿Qué se puede hacer con la poza casadera? Hay que mirarla, hay que tocarla ¿Qué se puede hacer con los lindos de este pueblo? Hay que cantarlo, hay que comportarlo Hay que correrlo, ni hay que masacarlo Hay que correrlo, a los obreros inocentes Y a una de las que me han lanzado A la mitad de la mamufiá Una mujer muy gallaíta Que se ve en el mar, que va a ganar Desde entonces toda España Pero yo era hoya, no la vito más Se ha sacado con un feliz Una mujer muy galleta y ensalzada Porque a la boca desfacarle La vegeta, la fría, la fría Yo no he visto llorar a nadie Como aquella mujer yo Pintiéndole a los españoles Una vez se brilla con televisión Para que su piradolita Me gusta a su niño, a los obodos No se hace llorar, me quiere manía Con la maravilla, que mucho se hace Me conocen todos, por el mundo entero En todo socialista, no me quiere ni ver Antes de España, el tono era igual Que era más dinero, no había que pagar A mí de momento, me lo han quitado Me sale la plaga y el sujetador Yo quiero tanto a ti, te va a lo que yo Porque duele mucho, mucho, mucho para mí Cuando te cuesta por mí, a mí Me comunican los arcos, mano Yo estoy mando, pero bajo Y vamos a cantar en la de la piscina En la de la piscina Y vamos a cantar en la de la piscina De verano pasado en la piscina municipal Han pasado muchas cosas que no me puedo olvidar La más curiosa de ellas, se la vamos a contar Un día por la mañana, muy tempranito El agua se le durmió cuando regaba los peringuitos El pelo se dio cuenta, nada más entrar Que el agua tenía mierda, pa' reventar Había cusana, pomoza, borriquera Pero de sobaco y de ricotera La taricolilla y alguna botella Ocho o diez mojones pegado a la escalera Vendremos que se le cloro Le dio un ande al pelón Pero no tengo pastillas, pa' hacer la comprobación Vente a avisarle a la carne Y que la traiga pa' acá Que la cosa tanquea De que la gente se quede bañar Y tendremos en un rato media cañada Intoxica Por eso llamo a la carne para explicarle la situación A ver si entre todos juntos, la van con la solución Y podés salir del paso hasta mejor ocasión Te la llevo al momento, la pastillita Ya verá como el agua en un ratito se calientita Entró en el almacén y allí cogió La primera cajita que se encontró Llegó muy ligero con la mercancía Y no se entretuvo que prisa de mí Corrió la cajita, se la dio al pelón Que tal recoger la arco de esta ño Llegaron a hacer la prueba Y entonces se dieron cuenta De que aquello no valía Para quitar tanta mierda Y si alguno no sabe Se lo decimos a coro Como cortaba patillas para hacerle la prueba al cloro Quería limpiar la piscina con los colones del cancón Esa gran barriada que tenemos ahí acá en la espalda Que se llama las casitas Que le han puesto la calopa Y no parece un ermita Se la dedicamos con mucho cariño A una que nos da miedo El pueblo está casado con una pezana nuestra Que la mencionamos, a la única que mencionamos en la muda Pero con mucho cariño Que es la cordobesa, ¿eh? Para ella A la communities A cuatro días locos que tirem hasta aquí, a cuatro días locos se quieren divertir. En la de la grande ola, ya que en el pueblo se hicieron, fue de la más esperada que vamos a ver algo nuevo. Que la gente hay de vivienda, la que ponía en el de Perón, sacaron muchos millones y valentó para hacerlo. El ayuntamiento nuestro, se dio todos los terrenos, si se hubiera progresado, tendríamos una progresión. Y juntación y solotrano, con su grande arquitecto, y el romero que no estaba, lo así cabalca modesto. A cuatro días locos que tirem hasta aquí, a cuatro días locos se quieren divertir. Toda la casa igual, con muchísimos corrales, y para ganar el mate, le canto tiene que llorar. Toda la casa igual, con muchísimos corrales, y para ganar el mate, le canto tiene que llorar. Toda la casa igual, con muchísimos corrales, y para ganar el mate, le canto tiene que llorar. Toda la casa igual, con muchísimos corrales, y para ganar el mate, le canto tiene que llorar. Toda la casa igual, con muchísimos corrales, y para ganar el mate, le canto tiene que llorar. Toda la casa igual, con muchísimos corrales, y para ganar el mate, le canto tiene que llorar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les postantes de pensar entre los hombres, sobre todo en la esquina cuando no tienen que hacer, la política, los corros, los deportes, dibujar a las usuras cuando no va a salar. mujer, que si mira que ya no te están hablando, se le nota que tan recién levanta, y ya la tiene ahí sin morreando, y tendrá hasta los platos sin fregar, mira tú, esa que viene a ti, montada en los cachones y la cara a pintar, fíjate tú, parece un crimen y seguro que tiene la casa sin limpiar, luego nos critican a nosotras, porque dicen que tenemos la forma de chismorrona, que es el amor como dolor, dicen algunas personas, yo sé que tengo la fama, y puede creer con razón, no sé, no voy a llegar, pero hay hombres que son la fama, y puede creer con razón, no voy a llegar, pero hay hombres que son perfectos y las personas que son perfectos, entonces, yo sé que los chismorronas, yo sé que es el cabrón, que iba a llegar, y fue la fama, 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 y fue la fama y fue la fama, y fue la fama y fue la fama. Un matrimonio moderno que se casaron años pasados El que muñece aparante y con fama de espabilado Desde el caso curioso, casi tiempo le pasó Con el grupo de amigos que se juntaban Estaban una noche todos aburridos sin hacer nada Pero invitó a todos a vacilar A comer huevos fritos de madrugada La doña planea un poco con la señora Para gozar a una final o la hora Pero todos los no vieron que el pecado De la casa visita fueron a parar Las mujeres ya no estaban, el avión recodido El paquera más prolijo le dio un saborío Preparando huevos que tenga de guardado Esta no se ve perfecto con esta gente colocado Y tenemos que ponernos de huevos fritos aquí borrado Y tenemos que ponernos de huevos fritos aquí borrado Y cuando llegamos pronto a la resaca Vieron la señora con cara de espabilado Los brazos de jana y el labio espinado El hijo perdona que me he retrasado La crisis va a llegar a mi hijo Le contestó a su marido Gracias a la de Cuadrona Que tenía que haber venido El hijo de Dios seguía Aquí ya no hay que hacer Vámonos dos a mi casa Si huevos fritos queréis comer Gente tendrá mucho fuego Pero son todos de la mujer Yo soy el rey Carlos III Nosotros los colonos europeos Y os traigo a trabajar Andalucía Nosotros lo que queremos son días Callarse en estos campesinos También una roba de vino Aquí, aquí manda el Roca Digo Roca, aquí mando yo y nadie más Eso ya lo ha dicho Felipe No lo quieras tú copiar Otro año que llegamos aquí de nuevo Con más fuerza pa' cantarle en carnaval Disfrazado de colonos y campesinos Y venimos hasta Cañada Rosa Dijeron que esto era tierra fértil Lleno de riqueza y felicidad Pero aquel proyecto De Carlos III Ha sido derrumbado por el capital ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué que el alamillo? ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué el cortillo? En dos días me quedo sin tierra Me descuido y me quitan la suegra ¿Por qué la palmosa? ¿Por qué que de otra gente? La niña de arco Y anda la suerte Pero estoy orgulloso De ser de este pueblo Pequeño, sincero y valiente Que a pesar de robar La suerte intenta pisar Enseña a los dientes Hace tiempo que yo aquí me he refugiado En la purga yo me siento muy feliz De otro tiempo tan lejano me he escapao Para decirte que tú estás aquí por mí Había muchas palmas para demostrarla ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué que el alamillo? ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué el cortillo? En dos días me quedo sin tierra Me descuido y me quitan la suegra ¿Por qué la palmosa? ¿Por qué nieve otra gente? La niña de arco Y anda suerte Pero estoy orgulloso de ser De este pueblo Pequeño, sincero y valiente Que a pesar de robar En suceso intenta pisar Enseña a los dientes ¡Vámonos hijos! En el pueblo de Cañada Ya no se vive tranquilo El vicio junto a los borros La juventud ha corrompido Nuestro hilo inocente Afronta tanto peligro Uno de ellos es la droga Y tenemos que admitirlo Somos un grupo consciente Que queremos defender Aquellos que sin saberlo Buscan la muerte y el placer Estamos todas de acuerdo Con las leyes que han impuesto Que los panos entren menores Y que arretea a los camellos Que ya está bien de justicia De tanto engaño y maldad Que a costa de este veneno Juntes un gran capital Está mandado para los numeritos La seguridad social Un, un ángel que tiene una voz de pico y una caladilla que no se puede aguantar Si te descuidas por la mañana, aunque te duela mucho aquí la gorrana Te dice el pico, no es saborío, un amo extra por lo tarde está pedido Te dice el pico, no es saborío, un ángel que tiene una caladilla que no se puede aguantar Si te descuidas por la mañana, aunque te duela mucho aquí la gorrana Te dice el pico, no es saborío, un ángel que no va a ganar Repetimos Brita, pone, que no va a ganar No, 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 no tengo atrás No lo peces Tiene cañada muy valiente Pa' que lindo son ella muy decidía Siempre quieren dar la nota cuando hay gente Resumiendo de cora y va El día hubo una que en un parque de atracciones En un toque de pingo se montó pa' vacilar A los hombres los puso de maricones Porque ninguno de ellos allí se quería montar Ella se subió, allí se zarandeó Y un montón de santo dio Cuando el brillo se paró Con la pata muy abierta El callarro se bajó Acá la tranca me hará Con los dos peniles que iban bajando los chorrillos Así es carmienta remedio Y ya no va la nota más Bueno, vamos a seguir con nuestro repertorio Y ahora lleváis aquí la canción de nuestro amigo el Migue de Rubiales Migue de Rubiales, todos lo conocéis Quédate la mano si está por ahí Bueno, estará por ahí el gaso Migue, ay Migue ¿En qué estabas tú pensando aquel día? ¿Qué estabas tú pensando? Vámonos ¡Vámonos! 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 Señores presentes Pone la atención a esto que le cuento, que es una audición, que es uno romina bastante guasón, con su maquinita que trabajó, con su maquinita que trabajó. Se ha acostumbrado a la cadena soy, que se ha sacado Antonio, que donde lo hay, y siempre que llegas, dice Gerardo, pero un día veréis lo que te pasó, pero un día veréis lo que te pasó. Era un sábado ya por la tarde, con tu bose se va a pasear, y vas con la gasolinera, para el bose no de reposar. Para dejar tu bose junto a la bandera, sin apercatarse que aquella no era, y me dice Antonio, que no, por favor, es de gasolina, y gasolina es de sol. Que de gasolina, y gasolina es de sol. Habéis de equivocan, día de mujer. Ah, que está de su lado, con cuarenta litros, que no fue parao, con unas cujones, pa' llegar hasta lejos, y le digo al mitad, hacia un mismo, y le digo al mitad, hacia un mismo, y le digo al mitad, hacia un mismo. Ah, que está de su lado, hacia un mismo, y le digo al mitad, hacia un mismo, y le digo al mitad, hacia un mismo, y le digo al mitad. ¡Gracias! 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 ¡Amarly!-X ¡Amarly! ¡Amarly! ¡Mierda! 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 ¡ Ext90! vamos a ver esta instrucción este, este, este tío va a ser robado allí con un reto ¿se ha conformado? y le ha conformado por un iris me equivocan ustedes a esto me parece que es una tía y digo yo vamos y como está tres siempre en mi caso de esta manera es que nos vamos cinco años detrás de ella cinco años cinco años detrás de ella pues ella quiere aquí todos los días si no te lo diga la madre que es cortante llega todos los días aquí y nunca dice que ha robado así que que se la han prestado una cosa, una cosa este se queda cansado a nosotros esta noche hombre, no está claro, sí y además te quiere decir una cosa yo lo siento más por la vieja la madre de ella la madre de ella que no se espera de nada y después de un infarto de esta forma que había entrado aquí así no se puede entrar pero no nos va a pensar esto para mí no se lo va a tomar yo... yo... y ahora tengo el gusto señoras y señores nos voy a presentar una canción que se la debemos aquí a nuestro apoderado este año ha tenido el placer y el gusto de sacar una letra y esta la ha sacado él con mucho cariño porque se la ha querido dedicar a su mujer con todo el cariño del mundo para Matilde porque se la ha sacado él porque se la ha sacado él de su corazón ha dicho esta es para mi Matilde lo que pasa es que yo le digo cuéntate y te la vamos a dedicar también de paso a todas esas mujeres que están casadas tan bonitas y que sus maridos los quieren tanto así que va con ustedes sufridoras y por nosotros sufridores con mucho cariño con muchos piropos a esa mueca rosaleña que se llama la Matilde vámonos cani con sufrimento con con sufrimento con sufrido sufrido con suscríbete adiós las ¡Golita como la flor! Eres tu carro, saleña, es bandante de belleza. Tu amor era siendo amor medio loco, medio loco. ¡Golita como la flor! Tu piel a mí me fascina, se me cura el dolor. ¡Con qué elegancia andan, niña bonita! ¡Golita como la flor! 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 Ahora que despierto yo, si lo que no era un sueño, la luz que había mirado, la que te estoy diciendo es mentira, es mentira y es verdad, que la tengo aquí a mi vera. Parece una emparraguera, no puedo trahuar, tarpán. Querido barrio de Triana, vamos a cantarle un repertorio que hemos traído preparado para Triana. Y vamos a empezar para todos ustedes con la presentación de estos niños y esta asquerosa maestra. Aquí estamos de nuevo, nos vamos a presentar, presentar. No, 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 no. Uy, que es de aquí. Ahí se cae de remolque. Ya que llevamos ya, hemos cantado, más que Rocío Jurado, hemos cantado nosotros ya. Y nada, eso es lo mismo. Que no, que hay que hacerlo así pero no quedarse callado. Así lo digo la profe del año pasado, otra vez con la profe del año pasado. La profe del año pasado era de Herrera. Y yo soy de la calota. Así que vamos a hacerlo bien hecho. Venga. Aquí estamos de nuevo, nos vamos a presentar, presentar. La guarrería del pueblo te canta en carnaval. Llorando todos los días me llevan a patas, a patas. Así que es verdad tuve. Y tengo unas maestras más buenas que el alma. Tiene una muñeca mi papá, pin, flan. Con un burero alante y otro por delante. El juega con ella y hace, ah, ah, ah. La pobre la tiene, no agua arriba. Pero veo que lleve una cosita y qué cosita es. Que empieza por la A, eh, por la A. Por la A. Vamos a ver. Que será, que será, que será. Vamos a ver quién va a ser el que va a adivinar. Ustedes no tienen compromiso ninguno para adivinar nada. Porque yo sé que ustedes se lo saben y todos deben morir. Yo lo sé. Pues nos hablan de una cosa que empiece por la A y que no sea comida. Yo lo sé. Yo me ha preguntado ya a este, a ver si es capaz a verlo. Tú te callas que tú ya te encuentras ya 2-0. Y como te pongo 2-0, a ver tu padre lo que te dice. Venga. Al cornoque. Al cornoque, porque cago en la leche. Al cornoque, ¿quién es que hay cornoque? Que no, que no, que no, que no. No, 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 eso, no, 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 no. Otro B. Vamos a ver, hola. Que B. Yo tampoco veo nada. Una cosita, no que cosita es. Una cosita que sea así, que quita. Empieza por la B. Para adivinar, para adivinar lo que es. ¡Ay! Que sea una cosita que empiece por B y que no sea comida. A ver, ven acá tú. Que estás ahí escondido. Ven acá, pa. Que estás calentito ahí. Una cosita que empiece por B y que no sea comida. Seco. De acá. Dejóte clarísimo. Juan. Pereena. Pereena. Que no, que no, que no y que no. No, no, no. Eso no. Es que tiene cojones. Es que es sencillo esto. Yo no lo veo así. No veo así. Veo, veo. Veo, veo. ¿Qué es lo que veía ahora? Veo, veo. Y la cosita. Y qué cosita es. No veo. Esa cosa la hace. Adivina, adivina lo que es. ¡Chata! Verás como este la siente. Este es de la esquina que está más eh. A ver si tú eres capaz mío que están pincidos los colores de hoy. Que te parece que yo me he pegado a dos veces a pelear atrás. Una cosita que empiece por ser. Que no sea comida. Ni al cornoque como ha dicho Rubio. A ver si aceptamos alguna que me le respeto a Milián. No lo sabe tú. No lo sabe tú. No lo sabe tú. No, 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 eso no, 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 ese gordo va a pegar un reventón Somos malos para la sombra, somos malos de verdad La bájaros que los maestros que no saben enseñar Y además cobrar un huevo Quisiera ser modelo cuando sea mayor Cuando sea mayor, cuando sea mayor Por las pasarelas señal mutación Señal mutación, señal mutación El patio de mi casa arrebala una harta Cuando salgo lloviendo me parto la guía Me cago en Dios ¿Quién es capaz de ser una picardía? ¿Quién es capaz de ser una picardía que se entera a don Fernando y nos quita? Nos excomulga Aquí se dice, en esta guarrería se dice así ¿Quién es capaz de ser una picardía? ¿Quién es capaz de ser una picardía? ¿Quieres trazzarraquea y nos quita una picardía? ¿Quién es capaz de ser una picada y nos quita una picardía? ¿Quién es capaz de ser una picardía? ¿Quién es capaz de ser una picardía? Que viene al dojo, y te comerá ¿Qué es lo que hace los días? 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 Que votéis por mí, por don Critiquerio Sabo. Lo que quería decir, para que te enteres, tú y se ven. Que lo que yo quería decir, era que tenemos una cancioncita muy bonita, de verdad, preciosa. Que le hemos sacado a nosotros para hacernos la pelota, digo, para hacernos la pelota. Recordando todos aquellos salsichones que nos comimos el año pasado. Y los vinos que nos pusieron que estaban muy buenos. Y las hemos sacado para todos los barrios que han colaborado con nosotros. Así que para todos ustedes, prepara la guitarra niños, va esta canción con mucho cariño. Escuchadla, que verás como al final está listo llorando. Yo estoy riendo. Ustedes callarse, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Ahí con gracia, Marolín, que yo te voy a reírte con ganas ahí. Yo te voy a ser alegre. Yo viéndote alegre, me vas a reírte un momento. Y te hemos tocado con el rico. A ver... Dale. ¡Vamos allá! ¡Vame a que salga para yo! Tenemos en Cañarosa, bonitos barrios, son su vecino y vecina, extraordinario. El barrio de Triana es una muestra, es un puro manantial, de agua fresca, de vuelo remedio, también peregrado. Son gente muy sana, admirado estamos dos, y la acacia es la solidaridad, gente con ganas de luchar. Y los colonos, la verdad, verdad, un barrio joven con muchísimos aleros, el barrio de la casita te va a gustar, gustar, son orgullosos de sentirse jornaleros. Barrio Los Locos, importante por su logro de Taray y el consultorio, y el de Los Cuernos, un barrio también moderno, la avenida La Luisiana. Barrio bohemio y soñador, tras campanario y calco antiguo, la plaza es una fiesta, esta es Cañarosa, gente nuestra. ¿Por dónde iba? Es que me cortan el punto y me cago. El concejal, este hombre, un hombre de calidad, de gran peso, pero peso en carne. Y fueron a Sevilla, y como pasa con esta gente, que yo siempre lo sigo, porque yo estuve de conocida una vez, pero nos dieron clase ahí en dos hermanas. Fuimos por lo menos 40 días seguidos y nos dijeron, mira tenéis que hacer esto, tenéis que engañar de esta manera, hacer de otra forma de esto. Vamos, que nos pusieron al de ellos. Entonces veréis lo que ha pasado, se fue a Sevilla, con el alcalde, para explicarle una milla nada más, aunque la compro lo hice claro, pero ustedes sabéis que para entrar en cualquier sitio que entréis, por ejemplo a la Telefónica, por decir algo, o Hacienda, sabéis ustedes que tenéis que pasar por entre dos chapas, y pasas entero y te echan una radiografía y te dicen, venga, hasta que ya has comido arroz con lecho, ¿qué no lo has comido? ¿Entiendes? Y entonces, si llevas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Llevas veinte de unos faltos, hace la máquina, ¿entiendes? Que llevas a lo mejor mil pesetas de la República, que dice la máquina, cámbiala ahí un poquillo más para atrás, o sea que la máquina lo conoce todo. Así que va dedicada al señor alcalde y al puña. ¡Vamos para adelante! ¡El sitio largo! ¡Pedito el alcalde y el puña! ¡Hacen un viaje a Sevilla! Van a un edificio de Estado y pasaron un escáner a metales controlado. ¡Pedito el alcalde y el puña! ¡El alcalde de la... ¡Dónde lo ves! ¡La cinta! ¡Ahí, exactamente, una cinta! ¡La llave del coche! ¡La llave del coche! ¡Y el móvil! ¡Y el móvil soltó las dos cosas allí! ¡Y cuando le toca! ¡Ay, al puñabra! ¡Al puñabra! ¿Qué es lo que hizo el puñabra? ¡Suelta llaves, corta uñas, una cadena, ola! ¡Saca corcho y no deja de pilar! ¡Pi, mi, 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 mi! El guardia muy serio, pepito el rabiao, dice a ver si lleva una navaja, el alulao. ¡Mirá que no llegó con la coche! El poli le dice, pase con cuidado, pita con la coche, pero se da cuenta que son las botas de la coche. Gracias. ¡Eres Lula! ¡Eres Lula! ¡Eres Lula! ¡Eres Lula! ¡Eres Lula! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡Están deslizados! ¡Están deslizados! ¡Pero con mucho amarillo! ¡Él sabe que fuertamente tiene el cara de la ciudad de Edna! ¡Y es feliz que haga más país! ¡Es un mundo de felicidad! ¡Mamá! ¡V mucha gente! ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡Muyen, vengan! ¡Aquí, vengan! ¡V calla! ¡Vangan! ¡Atención! ¡Van! ¡Vangan! ¡Van! ¡Vangan! ¡Atención! Un poquito de silencio Y mirá el copa acá No me da el pañal el copa ¡Ey! Atención Lo que quiero yo cantarte Pasó un día por la tarde Cuando estaba pureciendo El murí Persiguiendo a un sospechoso Llevaba una furgoneta conduciendo Ve que se mete en una asa de olivo Y lo sigue sin hacer ningún ruido Apaga la luz del coche y la sirena Con mucho cuidado lo sigue Más pa' allá de la escuela Creyendo que eran ladrones de fuera Que querían llevarse el saco de aceituna Debajo de un olivo él se agacha Diciendo son dos hitanos de Osuna Y le dice ven corriendo Que no están dejando nada Pero cuando el murí le echa al arco Se trata de Pablo Arbada y de Antónquillo el santo Desgrudo se le echa por suspiro Yo solo le estoy arruinando La aceituna Que no están dejando nada Pedirón Que no están dejando nada Que no están dejando nada Buenas noches y las primeras Que no están dejando nada Que no están dejando nada Yo solo le estoy arruinando Que no están dejando nada Que no están dejando nada Se ven en el cementerio, papo de puño se hace Se ven en el cementerio, papo de puño se va a ir La entrega allí trabaja, debiaron su tarea Se fueron todos al pueblo, la puerta ya está servida En el amor de su llave, y cierran todas las puertas Que ya no se le echaron, pues se va dando una vuelta Que ya no se le echaron, pues se va dando una vuelta Se dio en el cementerio, se podía salir abajo, seguro No quiero quedarme aquí, la rabia se subió, aleando como uno Gritando donde están los rojos, primero cargo seguro Gritando donde están los rojos, primero cargo seguro No me peguen más pedazos, ay, ay, que me parte el espinazo, ay, ay Con un ceja de pasito, quiero contar los reídos Se ven en el cementerio, papo de puño se va dando una vuelta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como lo puedo explicar, de dónde vení, estos tres semántas Yo les quiero contar, la vida que llevo, a ver quién la aguanta Que pa' poder comer, la vida yo me busqué entre chaparros y pino Calopando con valor, pasando frío y calor, robando por los caminos Ya no puedo, me he quedado sin nada, queremos siete plazos pa' pagar Trabujo, tengo que robar, no los que son más, los que caigan ahí ¡Dejaste de risa y solté el peluco! Trabajando por la sierra, con hambre de tres semanas Y encontré por el camino, una mierda de posada Estoy muriéndome, en la barrina me suenan todas las tripadas Tení una pata a la puerta, y salió la cosadera, me digo ¡Vení en cojones! ¡Vamos a ver que estaba abierta! Y que vengo esmayado, con un piso de garbanzo con arroz Y dormí en la porcilla de esa calle en cebollar Y al momento de comela, se me fue la carga atrás Y salí corriendo, rau, 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 rau Y el apenazo, y ese robo que me había tragado Pero como no tenía papel, no tenía hortigada que Me limpié corriendo, y ahora tengo el puto pelado Y nos salgo a los caballos, después de ese sofoco Y prendimos el camino, a otro parque de gol De pronto un carrubaje con tren, con dos camas dentro de él Un tío muy feo, iba también, que me dijo no sé qué En inglés Hello, my friend, hi, my friend Y sin lo que por la gente, abuel con tu debada Y que dije usted, cago un bien Habla claro que si no me voy a cagar tu padre Nos subimos a lo alto la colina Después de dejar pelota aquel inglés Y divisamos nuestra tierra a una lucía Que es tan divina Ocho provincias que siempre están unidas Luchando por lo que de él quiere invitar Que con esfuerzo en los 70 conseguimos su autonomía Y orgulloso estamos todos de sentirnos a la luz Y orgulloso estamos todos de haber nació en el sur No podemos soportar Los que tiran de esta tierra Y no podemos aguantar A esos fascistas de mierda Todos saben criticar Regonando sus miserias Ay, sus miserias Ay, sus miserias No podemos soportar Los que tiran de esta tierra Y no podemos aguantar A esos fascistas de mierda Los saben criticar Regonando sus miserias Ay, sus miserias Ay, sus miserias Ay, sus miserias Si yo soy tu hombre Si yo soy tu hombre Y tú, mi mujer Y tú, mi mujer Cuando estamos en la cama Ese negro tiene Posadera Posadera Con una mina goba Que ahora mismo la voy a pagar He encontrado los ojos reales Y los voy a quemar Posadera Que hay buena delantera Vaya cosa más exagera Lo mismo que dos tiradas A punto de estallar Que ya me he vivido Democracia entre tres días No creo ni un momento Nos vamos corriendo Par, par Vaya Y me miralo a otra cana De coger a una cerrada Y hacerle triqui, triqui, trá Vaya Y lo menos pa' una semana Llevaré la oreja De tanto triqui, triqui, trá Y a los otros Nos dicen la culpa Del carro que le robaron a Manolo Cova Vamos a encontrarlo, ¿verdad? Mi Nelo El tanto de Mi Nelo ¿A no sé cuándo? ¿Dónde estará mi? 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 Donde quiera que esté Mi Es mío Porque en él me crié Allá en él Si no le voy a encontrar Vientra conmigo En el carro bollero Al grado de ida ¡Oye! 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 malas, vale, que a lo mejor nos merecemos, bueno, pero el caballo no lo vendo, cuenta, y tú conmigo no discuta, léeme los labios, y yo la reputa. Léeme los labios, y yo la reputa, 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 y yo dieron su vida siempre por una idea, su alma vaga por el camino real, por la perea y los montes, ya su suerte. Recordamos a ese tempranillo, esa hija nunca olvidará a sus siete niños, uno y menea que tan valiente, y de allí tu creerá nomino de lo corriente. Ulelele, ulelele, ulelelele, 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 los bandoleros, Llega, el fin de nuestro repertorio, llega, hasta este punto nuestra historia, macho, de esta tierra de candavales, pena, porque aquí se hace la gloria, no hay lo más, tendré que aguantar, en el carnaval, hay dos caras duras, y yo la reputa, 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 ¡Suscríbete! 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 Hay gente buena y otras que te hacen ampolla O yo ya podía cambiar hasta entre su trayectoria O son peligra que siempre te dan la lata La palacida con uno duro lo escuché Porque es que nunca será tan Si te lo encuentras en la calle con mala pinta La palacita con uno duro lo escuché Y viene el guardia y te la jizca Y si te paras en un semáforo en rojo O besan un negro, cargas pañuelos El senegal o del poco Si va de feria, a la gitana, cargada de rama Hombre romero, no me da la gana Hombre melosa, que dice una china por la cala Si debes algo y no puedes pagarlo Tiene a tu lado al periguero al frac Lo malo es cuando vas al bar Siempre te encuentras con un borracho periguera O lleno más cerca de la limpieza Por la pajera No me mire extrañado, no Con esa cara de rueda Y piensa que soy pesado Muy pesado, muy pesado Hombre periguera Entonces resulta que le dio tarea nada más y nada menos Que a quién Espérate que te voy a preguntar A la gana A la gana Má lorgura Bueno, si yo sé que ¿Qué es el bandido de vena de gente? ¿Nada de gente? ¿Dedicada para ti con mucho cariño para un buraco donde encuentre en la sala y no para tus padres? Cierto ¿Hasta usted que yo lo tengo en una alfa? ¡Mira! ¡Mira! ¡Un saquillo precioso, ¿qué es? ¡Mira, mira, mira! En el palo escucha gente pa' mirar Gente que van a charlar hoy a cobrar Por eso el pesca y ya compuesta antes Le da tarea y termina antes Cumpliendo por su trabajo No tiene que vigilar Un día tuvo que hacer un plato con dos trabajadores Hacían dos metros a Y se podía amasar Y te largas a tu taza El primero El primero El primero Coge el pico, coge la mala Con mucha cara Empezó Y sudando Sin parar de dar frío Sanzo hizo la gavia En menores y conas La pudo lograr acabar Y el pesca y ya le digo Vente a tu casa La pudo lograr La pudo lograr La pudo lograr Y el pesca y ya le digo ¡Mira, mira! ¡Mira! Al otro día le tocó A un personaje como el locura Que el pesca por la mañana Que empieza a recedar Si la terminas te va a tu casa Collor pico y las balas Se puso a acabar Mi sorpresa R lo pasa por aquí con la maquinaria Mi locura Si en mi mundo le ha terminado la tarea Por el móvil llama a Peja Diciendo que ya acabó Y que se entere con el pueblo De que la gavia de Sorredo Con una muy inteligente a Peja Y ya se la pegó Ya saben maestro a quien le tienes que pagar la peona A uno de nuestros más queridos De verdad De los más queridos por nosotros Los burguistas Porque a mi particularmente Fue el que me enseñó Fue mi maestro Y el que me enseñó A querer esta procesión Como yo le digo Y querer de verdad En hacer divertir a mi pueblo Que no sabe ni la alegría que me da Cuando os veo ahí Después de haber pagado Y no sabéis ustedes Una cosa muy importante Que es para nosotros Que es que hoy Este año Hace 15 años Que murió nuestro gran maestro Nuestro gran poeta Y nosotros Una de las canciones Que se le sacó precisamente en su muerte Queremos recordarla con mucho cariño Para que todos ustedes la escuchéis A nuestro gran maestro Para él Que estará escuchándonos Y seguro que estará disfrutando Y para todos ustedes Con mucho cariño A ti dedicamos hoy Este homenaje Este homenaje Como te añoramos Ahora que no estás A ti porque siempre Tuviste coraje Y nunca faltaste En el carnaval Hoy que ya te ha ido Te echamos de menos Y te recordamos con nuestro cantar Porque tú siempre fuiste el menor Nunca Nunca tu apoyo En el carnaval Y te recordamos con nuestro cantar Y te recordamos con nuestro cantar Y te recordamos con nuestro cantar Te canto por haber sido para Cañada su gran poeta Y aunque muy adentro llevemos la pena Seguimos cantando como quisiera Seguimos luchando por sacar el carnaval Hoy vengo vestido de carnavalero Y nuestras canciones llevarán siempre el recuerdo De Miguel Rubial, de nuestro maestro ¡Eto! ¡Se las quiero delitar! Y con mucho cariño a toda su familia ¿De verdad? La memoria Va para todos ustedes ¡Muy de nota! ¡Atento, eh! ¡Échate pa allá, Tomás! ¡Quieres que te atrasó la caña! ¡Ahí! ¡Atento, eh! ¡A ver, Vito, maestro! ¡Atento para este! ¡Está la barretta, tío! ¡Echo a la palo! ¡Vamos, ganame! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Nadie quiere recordar! ¡A lo que día tras día luchan por caña rosada! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Solo hacemos crítica! ¡Pero aquí nadie se mueve! ¡Por lucha por los demás! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Hemos ganado en maldad! ¡Ahora se mira la gente! ¡Por el dinero nada más! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Y olvidamos lo que fuimos! ¡Pueblo de inmigrantes pobres! ¡Pueblo de inmigrantes pobres! ¡De otros países venidos! ¡Hemos perdido la memoria! ¡Y las fiestas populares! ¡Se perdió el baile de los locos! ¡Y también los carnavales! ¡Nosotros sin la memoria! ¡Pero con muchos cojones! ¡Conseguiremos este año! ¡No perder las tradiciones! ¡Buenos! 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 Bueno, vayan acomodándose porque ahora viene una... una canción que la hemos tenido que sacar a cojones, casi esforzada, a cuenta... de la cantidad de pintura amarilla que está gastando el ayuntamiento! ¡Empintar los bordillos! ¡Para que no se aparque! ¡Porque hay personas que no pueden sacar el coche! ¡Le cuesta mucho trabajo! Nosotros sabemos que han pasado conflictos en otras calles... de todos los tipos, a cuenta de las pinturas amarillas... Es atornante... Pero nosotros tenemos una cosa, que la hemos sacado a una calle... una calle muy peculiar... una calle... una calle... una calle... que tiene nombre... nombre de un pintor... un pintor... un pintor... que no es Velázquez... Velázquez... No es tampoco el pintor este de... que hemos dicho yo la primera... No es tampoco... Miguel Ángel tampoco, eh... Es el pintor más o menos... No es tampoco... ¡Bájame los tíos los ojos! No, 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 no... Es otro nombre, es otro pintor... pero yo nos voy a pedir a ustedes... un poco que colaboreis con nosotros... que colaboreis con nosotros... y... digáis a ver si te acordáis... que pintó... el nombre de la calle esa... ¿lo sabéis alguno? ¡Piño! ¡Piño! ¡Más fuerte! ¡Piño! Vea, pues ya sabéis... ya sabéis... si está en pueblos municipales... te había pintado todo ustedes... Vea... lo que sí os pido... verá... es un favor... estricto... estricto... yo sé que lo que estáis en pie... estáis incómodos... y tenéis ganas de charlar... pero... es un poco de respeto... a las personas... a todos... escuchemos... y después cuando... estéis en el estribillo eso... cantáis, chilláis, habláis... se metéis con el que queráis... menos conmigo... y ya está. ¡Piño! 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 ¡Piño, Piño! ¡Piño! ¡Piño, Piño, Piño! hay una calle... en mi pueblo... dicen que... en mi beculia... se llama... calle... Un millón, un millón, un millón, un millón con de de Aranda, una peña sevillita y los bordillos amarillos. Que los pintó en una calle especial con cámara vigila y los bordillos amarillos. En Nigeria hay dos negros viviendo en la casa del gato También pintado de amarillo La calle está en tu apinta, allí no se coapanca, buscan los municipales Y la cámara te ve que los amarillos son que llaman los municipales Por lo que hay que vigilar, son todas cañadosas, de drogas y agujarrones La calle Murillo está de tanto tonto hasta los cojones La cosa que va a pasar, la cosa que va a revesar La cosa que va a tropear, y zapateron y rabo y ni te pico y te lo envió A regandar Ahora quiero señores que... Quiero que escuchéis... Nosotros, desde el mes de diciembre, empezamos a estallar aproximadamente el 1 de noviembre En serio, de Cachotea Martí de Reves Y... Teníamos una canción hecha Porque... Viendo el estado en el que estaba aquel hombre, pues, queríamos hacer una canción Para hacerle nosotros nuestro primer homenaje en Cachotea Martí de Reves A un hombre que creemos nosotros que te lo merecían Y le sacamos una canción Que tuvimos que rectificarla En... Prácticamente en el mes de enero Porque falleció Entonces nosotros desde aquí Con permiso de la familia, por supuesto, que te lo que digo Queríamos seguir cantándosela y nos lo dieron Modificando la otra cosilla, como he dicho Pues le cantamos este paso doble y queremos dedicárselo con mucho cariño Y que sea la primera piedra del primer homenaje Que hace mucho tiempo se le tenía que haber dado a este hombre ¡Va por ti! ¡Quiero recordar! Quiero recordar a un ser humano Que vivió para su paisano y por cañada nos va Que llegó a ser de este homenaje Porque este pueblo a ti no te voy a olvidar Por el tener en tu luchastre Siempre en tu pueblo muy servicial Defendiendo la cultura Que con tus medios tú subiste dominar Doce años siendo alcalde Fuiste orgulloso OK Fuiste orgulloso que te va a olvidar En tu posición Fuiste más de los tiempos lo que pasearon Fue con sus panes Fue con lo que pasaban En tiempo te pagan Por la traición Roca, tú serás siempre el más grande Este es el momento, por ello quiero hablar Tu pueblo te da la gracia, a tu compas y ahí le ha dado Ahora vendrán homenaje, que en vida no te da Será y yo previsto, de tu cañada tierra natal Este es el momento, siempre por otra vez, por otra vez Con su viva, por la dentro, por buena gente Viva por siempre Antonio Verde Viva por siempre Antonio Verde Viva por siempre Antonio Verde Viva por siempre Viva por siempre Viva por siempre Ustedes vecinos de Cañada Ayuntamiento en pleno Señor Alcalde Concejal Señor Perito del Ayuntamiento Habéis descubierto que a Cañada Rosal No se puede entrar por ningún sitio Como no hagas una rotonda O se hace Si vienes de Palma Si vienes de Palma Si vienes de Palma Que vienes de la Luisiana Que vienes Que vienes de Estia Y no te metes Por el polígono No, 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 no Es que aunque te metes por el polígono Te encuentras la de la Luisiana Entonces Sigue pa'lante Pasa Cuenca La gasolinera Y... ¿Qué? Lo sabemos hasta los niños De la pelotilla chica Pues nosotros Le hemos sacado una canción A las rotondas de Cañada Y de paso Un paseíto que vimos una tardecita Los catorce que vemos aquí Para ver cómo iba el pueblo También vimos personajes de nuestro pueblo Los cuales se los vamos a referir en la canción Gente rara Gente de todo tipo La encontramos en el camino Está atenta No perde oídos Pendiente Soltá la pipa Abrelo todo Abrelo todo Y cerra la boca Vamonos Es corta pero tiene bicones Vamonos V hacer Vbagi Decisiones Y de paso Siendo bozos al dinero, mismo banco, y a las niñas besando yo mi barrio. Un fio raro haciendo gimnasia en la calle, secretario de la Junta de Coel. Cuando fui, paseando por la ronda, me di cuenta que al pueblo la que yo me robó, la de pan, mano se ha terminado, le falta el monumento a todos fusilados. Y si tú vienes por la Luciana, te encuentras sin esperanza, la rompomada de hadas. Como tu novia ande liso, de mi vida y de la plaza. A Sevilla el pueblo ruso, regalo el nuevo polón. Cuando pa' eres y a bailar, no pa' trae el nuevo carrerón. ¡Aplausos! Bueno, bueno, vamos a hacer un medio tranquillo, delicado. El título lo dice todo, se llama, Escañada es por lo que nos dé. Y se la vamos a dedicar con mucho cariño a nuestro amigo Luis Cardoso, que seguro que tiene que estar poniendo con mucho cariño. ¡No ha venido! Y a muchos caballistas que tienen que ver con mucho cariño. ¿Eh? O ya la vas a escuchar. Otra vez. ¡Ja, ja, ja! Dedicada para todos los caballistas que hay en Cañada Roda, ¿eh? Así que escucharla, la vamos a cantar lindita para que la escuchemos. ¡Caballistas que lo quieren! ¡Aplausos! ¿Eh? ¡Honorio! Exactamente. ¡Honorio! 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 ¿Honorio está en la sala? ¡Ahí está! ¿A dónde está Honorio? Está Honorio, también va a dedicar. ¡Coño! ¡No hay que se monte en un caballo! ¡Ya está! ¡Que el caballo, honorio, se llama la sancía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja ja! ¡Vámoslo! ¡Ja, ja, ja, ja! En el pueblo por lo que no ven, y nos gusta copiar lo que ven Por eso aquí en Cañada Rosa, quien tiene un caballo, le sobra dinero Caballo tiene perisa, caballo tiene ramón, y se comenta entre ellos El caballo de Mica es de lo mejor, el barro caballo, o amende también El carni caballo ¿Cuántos caballos dice que tiene el carni? El perro negro está votando ¿Eh? El perro negro está votando No, no, está votando el caballo primero, ¿cómo se? Uno es rojo El perro negro está votando Venga, pues vamos a bailar el patote Tiene donde Dinero para quien sobra, dinero para quien sobra Si no hay dinero para quien sobra, el pobre caballo no resistirá Sin fuente sabe más que nadie, sin fuente ha dado la puta Tiene una poca de cuadra, canquilla y le saca una buena alba Una y una, dos, dos y una, tres, yo tengo un caballo y no sé qué hacer con él Los niños del baile a caballo, el homillo y honorio a caballo ¿Por qué? ¿Por qué decir que tampoco el peca? ¿El peca no va a caballo? No va, no va, no va, no va, no va, pero te llega el salón Entonces, ¿cómo va el peca? Escúchalo ¿A quién? Pepito a caballo en la plaza. ¿A quién? Con reyes en una burra, igual que tirote en un pasaje tanza. Luna y una, dos y una, dos y una, dos y una, dos y una, tres, todos con caballo, aquí es por lo que no ve. Y no quisiéramos que no hubiera muchas autoridades por aquí ahora mismo. Y se la vamos a dedicar con mucho cariño a Antonio Vignuela. Bueno, espérate, espérate, espérate. Ja, 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 pero ¿por qué? ¿Porque ustedes sabéis la canción o por qué? Esa canción se la dedicamos nosotros. Antonio Vignuela está aquí en la sala. La segunda viene. ¿Entonces cuándo viene? Venga, pues entonces la cantamos la segunda, vamos. Bueno, bueno, vamos a cantarla ahora, vamos a cantarla ahora. Se la hemos dedicado a Antonio Vignuela que tuvo un percance. Fíjate tú con los chiquitillos que es esto. Pa' aparcar en la calle La Recife. ¿Sabes tú cuál es la calle La Recife? ¿Cómo vas a ver si tú has venido de Barcelona? Me lo han dicho. Ahí, ya está. Mantela por ahí, ya me callo. Y está muy bien escucharla porque es que resulta que eso no puede pasar y menos en un pueblo tan chiquitillo como este, ¿eh? Hay que tener un poquito de más cuidado y menos autoridad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué lo ha dicho ella? Yo no he dicho ni pío. Las tetas no las tengo yo. Muchachas no sabéis nada de este problema. Donde estuvo implicada aquí la autoridad. Que nosotras decimos solo lo que nos cuentan. Comentar que hubo un juicio en el tribunal. Con lo visto al muchacho, ese de cuello en alto, le queda el uniforme, mejor que a Superman. Que nosotras a la tabla, toda la normativa de la circulación. Engañada, Rosal, en la alcuna cantarilla, si tú aparcas, construyendo por tu mocha el paso cerra. Yo no lo critico y a la ley se le critica porque no he dicho alfa todo. Así lo dijo miñuela, lo dijo bien dicho. Aquí sobran chulerías sin motivo y amenazas con denuncias. Yo, yo mejor me cae. Aunque vamos de mujeres, defendemos nuestro orgullo, que aquí en Cañada no hay hombre. Pues mira, vamos de esta ropa, verás como nos cuelgas. ¿El qué? Un pito y dos perros. ¡Ay, es verdad! A miñuela le decimos, tú ya eres nuestro. ¡Vale, ay, miñuela! Porque de ti hemos aprendido. Porque luchas no puedes perder. Si no luchas te han perdido. Y ahora va Un paso doble Que se llama Ahora que estamos todos ¿Eh? Claro, porque es 156 Estamos bien puestas, la letra es grande y todo Atento, ¿eh? Esta es para cruzarla Vamos a ver, niña Ahora que estamos todos Todos, todos Aprovechó la ocasión Para hablarle de un pueblo Que llevo en el corazón Un pueblo pequeño En el medio de Andalucía Y en la bañada con el sol Donde vive la alegría Y puso la mano Dios Mi bebé es la venta de los cristalos Mi boca, la sal de mis flores Mi boca, la sal de los flores Mi boca, la sal de los flores Y su madre, la sel de los dolores Y como no la costumbre de nuestro antepasado, en su fiesta colonial la de los huevos pintados, llave, 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 cuando llega julio viste despierta y se engalana, llave, llave. Ya ves, con la devoción que mi gente reza a su santana, y también su romería, tan colorida y hermosa, el patrocito divino y la virgen milagrosa, y ahora nuestros carnavales, con esta letra cantada, solo me queda decirte, y va a cañar. ¡Acañada mi tierra querida, vamos a cantarle en el carnaval! ¡A los hombres y mujeres que luchan para que este pueblo se haga realidad! La tortura sembrada, asesinos, bregada con sangre, con hambre y sudor, que de alto nuestro antepasado, nosotros la recogimos con esperanza y amor. ¡Ay, cañada que preciosa eres, disfrazada en el carnaval! ¡A los problemas de nubes te tienes guardados con cariño detrás de ese disfraz! ¡A los niños que a ti te defienden, por tu honor lucharás hasta morir, a esos que no saben de traiciones y que tienen dos codones para levantarte a ti. Entre todos busquemos el pobrezo de toda la tierra que a ti te rodea, y luchando juntos en un puño romperemos el cerco de todas tus fronteras. Y por eso, hijos de cañadas, que estáis emigrantes con necesidad, entre todos haremos un pueblo unido, que para el bien de tus tíos será cañada rosa. Entre todos haremos un pueblo unido, que para el bien de tus tíos será cañada rosa. Entre todos haremos un pueblo unido, que para el bien de tus tíos será cañada rosa.